Por el filo de la sierra viene un gavilán volando Por el filo de la sierra viene un gavilán volando Gallina que no me llevo la dejo cacaraqueando Gallina que no me llevo la dejo cacaraqueando La vaquera colorada y el becerrito era moro La vaquera colorada y el becerrito era moro Me puse a considerar de qué color sería el toro La vaquera colorada y el becerrito era moro Yo vi de pelear a un toro con una vaca morena Yo vi de pelear a un toro con una vaca morena No hay bocado más sabroso que el de la mujer ajena No hay bocado más sabroso y aunque la propia esté buena Ey, 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 ey No hay bocado más sabroso que el de la mujer ajena